Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión Hoy nos vamos al municipio de Yaiza, vamos a hablar con uno de los principales opositores parece que estamos hablando del régimen de Maduro en Venezuela hoy vamos a hablar con uno de los líderes de la oposición del Partido Popular, Juan Monzón que siempre se ha mostrado como un poco el azote en este caso del gobierno que dirige Oscar Noda en el ayuntamiento sureño, vamos a hablar también un poco de lo que consideran en este caso desde el Partido Popular, de lo que no se está haciendo bien en la gestión lógicamente esta entrevista será un poco más crítica, estaría bien que estuviera Oscar Noda pero este formato es de la entrevista, sin más dilación pasamos a hablar con Juan Monzón Juan, ¿cómo estás? Bien Hola Andrés, un feliz año nuevo ante todo Feliz año nuevo A todo el equipo de Lancelot y a todos los que nos están viendo Gracias, igualmente a ti La pregunta un poco para romper fuego, ¿cómo está el COVID por el sur? Bueno, yo creo que de manera genérica como he estado en todos los municipios de la isla y a nivel nacional también incluso con esa preocupación de todos esos contagios masivos que hemos tenido durante todo este inicio de esta cepa de Omicron y con preocupación, preocupación que también ya no solo es cuestión sanitaria sino que también esta oleada de contagios pues también un poco ha sacrificado a nuestra economía ha sacrificado y ha mermado nuestra economía durante estos periodos tan importantes económicos de generación de ventas comerciales y demás por las fechas que teníamos y como no también pues preocupados por ello, por la salud y por la economía La verdad que bueno, en un pequeño paréntesis porque lo has dicho tú bueno, tú tienes una empresa, vamos a decir una joyería en el Hotel Princesa Yaisa un hotel de referencia, ahí a lo mejor tú palpas también eso, ¿no? como los cambios de la dirección del propio gobierno británico y las subidas de Omicron, ¿tenías a lo mejor unas expectativas mejores para esta Navidad? Sí, cierto que la decisión que tomó Inglaterra mermó, pues hubo muchas cancelaciones con respecto a la llegada de esos turistas ingleses que ya tenían planificadas sus vacaciones en Lanzarote, ¿no? Y cómo no, también el hotel que mencionas pues también cayeron en torno, de manera genérica por lo que he hablado, en torno a casi un 30% pues las cancelaciones, ¿no? la llegada por esas cancelaciones provocadas por esa decisión que tomaron en Inglaterra, ¿no? y ha sido mermada pues esa ocupación hotelera y se ha visto, se ha palpado también pues la merma en el comercio extrahotelero como es evidente, ¿no? y también la preocupación, insisto, de esos contagios, la gente también procuraba procuraba no ir masivamente a un local y estar dentro de un local donde hay mucha masificación o muchos clientes en general ocupando ese espacio, por lo tanto esa preocupación también ha mermado un poco pues esa preocupación y esa economía, ¿no? Pero bueno, hay que seguir pensando de manera positiva, afortunadamente Inglaterra ya ha tomado la decisión y ha cambiado su criterio y afortunadamente pues todas esas cancelaciones que también se tenían previstas para enero y febrero que iba a provocar, porque estaba ahí un poco latente la entrada otra vez de muchos empleados en los ERTE, pues afortunadamente esa reactivación o esa decisión de Inglaterra ha vuelto a reactivar otra vez pues esas llegadas y esas reservas y afortunadamente vamos a ver si podemos salvar lo que queda de enero y febrero y que siga ya esta línea durante todo este año en una línea ascendente, ¿no? Venga, vamos a ver si se produce esa línea ascendente. Cuestión, está un poco relacionada con el COVID porque una de las cosas que estás criticando o tu partido es que la limpieza en los gimnasios, sobre todo en el horario de tarde, está no sé si creando inseguridad entre los usuarios del gimnasio municipal de Yaisa ahí en el estadio. Sí, cierto es que nos preocupa pues la relajación, ya los ciudadanos de por sí ya a veces nos relajamos, pero que una administración pública responsable de tener infraestructuras públicas abiertas al servicio se relaje y deje de prestar un servicio de protocolos COVID como es la limpieza del gimnasio municipal que se encuentra ubicado en Yaisa, pues nos alertan usuarios de la tarde, sobre todo de la tarde, a la mañana no se ha dejado de prestar esos servicios, pero los usuarios de la tarde nos alertan de que se ha dejado de prestar durante estos días atrás pues la limpieza del gimnasio por protocolos COVID, donde ya denunciamos en agosto también lo mismo y la explicación que nos dio el alcalde y el concejal de deporte en un pleno cuando le hicimos alusión a esa dejación de esa limpieza era que el personal estaba en verano pues de vacaciones. Habría que recordar al alcalde y le recordamos al alcalde y al concejal de que el bicho, el virus, el COVID no se va de vacaciones y está ahí, por lo tanto no hay que relajarse, la administración pública no puede bajar la guardia y no podemos crear esa sensación de inseguridad que a día de hoy se le está volviendo a crear a los usuarios del gimnasio municipal, por lo tanto reivindicamos de que se vuelva a reactivar si es necesario esos protocolos y que se limpie la desinfección en horario de tarde. Pero dice el grupo de gobierno, ¿ha dicho algo? ¿Ha dicho, no sé, a lo mejor ha dicho que ahora en vacaciones también en Navidad o...? Estamos a la espera de que nos dejen una respuesta porque es verdad que lo hemos criticado, nos hemos hecho eco de las inquietudes, del nerviosismo y de la incertidumbre y preocupación que nos han trasladado los usuarios. Cierto es que los usuarios nos dicen que el personal que se encuentra allí, monitores y demás, la callada por respuesta, no le dan una explicación de que por qué se ha dejado de prestar ese servicio, pero curiosamente no sé si con la intención de dar la sensación de que se está limpiando siempre entre clase y clase había un parón de 15 minutos para que se limpiara y desinfestara con esos protocolos el gimnasio, ese parón sí sigue existiendo de 15 minutos, pero no se procede a la limpieza. Por lo tanto, insistimos en que tanto el alcalde como el concejal responsable no se relaje entre estas medidas porque el COVID, precisamente ayer, ayer día lunes, hemos entrado en fase 3, es decir, hemos entrado en una fase con unas restricciones aún mayores, por lo tanto no hay que relajarse. Vale, vamos cambiando de tema porque son muchas las cosas que, sobre todo, ustedes han criticado y quiero también, ya que te tengo a ti, pues que las denuncies y luego ya, lógicamente, cuando venga en este caso, si puede venir alguien de Yaiza, sobre todo el alcalde, pues preguntarle a él. La cuestión es, los barrancos cuando corrieron, no sé si como acumularon basura y restos y eso no sé si ha hecho un efecto llamada, que no sé si se está tirando escombros ahí, ¿se ha constatado eso? Bueno, lo que hemos visto, incluso nosotros la semana pasada, bueno, perdón, este lunes hemos sacado un comunicado de prensa, pues mostrando imágenes de cómo están ciertos barrancos, en este caso, en nuestro municipio, en Playa Blanca, desembocaduras de barranco que nos lleva a avenidas marítimas donde el turista transita por esa avenida y tiene que ver una imagen de un barranco que el conducto, por aquella riada del año pasado, tremenda, que inundó y anegó muchísimas zonas de Playa Blanca, fundamental, del municipio, pero Playa Blanca, fundamentalmente donde nunca había transitado tanta agua, pues provocó el deterioro de muchos barrancos. Es verdad que esos barrancos están, muchos de ellos también en planes parciales, pero que esté en un plan parcial no quiere decir que el ayuntamiento, que el alcalde o el concejal o el grupo de gobierno mire para otro lado y no deje de tomar medidas, de adecentar esos barrancos, porque ahora nos llegarán otra vez nuevas lluvias y los conductos, los barrancos, siempre tienen que haber cada año una previsión de limpieza y demás y de actuación. Que todo conduzca bien. Exactamente. Y, pues, curiosamente desde esa época no se ha hecho nada ni se ha dado solución. ¿Dónde están adjudicados, perdona Juan, exactamente? Por ejemplo, la zona que nosotros hemos criticado es una comunidad de propietarios cercana a la zona donde yo vivo, que lo puedo ver día a día, que estamos en la zona del Faro Pechiguera, Barrancos, Desembocadura, el Faro Pechiguera, por la zona donde está el Hotel Camecí, por ese tipo de... Esa zona. Concretamente hemos denunciado nosotros, pero también es verdad que se han puesto en contacto muchos vecinos, incluso senderistas, de que hablan de que los ajaches, un territorio protegido, que hay que cuidar, que hay que mimar, medioambiental, protegido medioambientalmente, pues también existen zonas de tránsito, de caminos de sendero que son intransitables. Por lo tanto, eso también hay que actuar y hay que mimar esa gestión del día a día que nosotros echamos en falta. Por lo tanto, en este caso lo que decimos es que se busca una solución, no porque lo diga el Partido Popular o los concejales haciendo oposición en Yaisa, sino porque nosotros nos hacemos eco de solicitudes, documentos que han presentado vecinos y asociaciones de vecinos preocupados por eso, para que se le dé solución y se han presentado más hace más de un año y no se le ha hecho caso. Por lo tanto, recurre a la oposición para que a ver si presionamos de alguna manera para que se dé una solución, porque esos barrancos se han convertido en vertederos improvisados de escombros y demás. Entonces hay que también ser vigilantes, estar atentos, mandar a la policía local para vigilar la zona y sancionar en un momento dado si se detecta alguna empresa o alguien en particular que esté depositando escombros en una zona que está totalmente prohibida. De todas maneras, Juan, también lógicamente tienes que ser crítico y lo entiendo, pero también aquí ha venido el alcalde y ha venido a concejales, también da la sensación que también si en algún sitio se están haciendo cosas en Playa Blanca, no sé si para ti, no sé, desde el propio pabellón, el parque, no sé si estás de acuerdo con esa imagen que vende el grupo de gobierno de que se están haciendo cosas incluso más que en otros municipios. Entiendo que tú critiques las cosas que están mal, pero a lo mejor no es tanto. Bueno, si usted da por hecho que la gestión de un gobierno es focalizar su gestión en solamente grandes proyectos y grandes obras y vender por porcentaje. Los grandes proyectos no están mal tampoco. Sí, sí, no, 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 pero si focalizamos y centralizamos la gestión única y exclusivamente en los grandes proyectos, recordar proyectos que están en deuda y que llevaban en deuda en nuestro municipio durante muchos años y durante muchas legislaturas y recordar que estos proyectos están en ejecución a día de hoy y vienen de unos proyectos y de planificaciones de legislaturas pasadas. Es decir, que este grupo de gobierno de la mano ahora mismo de Coalición Canaria llevan casi en torno 12 años, 13 años gobernando Yaisa. Por lo tanto, para mí es una deuda histórica que llega tarde. No ha sido capaz de reactivarlo y de subsanar esa deuda con antelación, pero bueno, por fin llega. Ojalá que se dé definitivamente vea a la luz todos estos grandes proyectos, pero creo que la gestión municipal yo por lo menos lo veo con palabras más mayúsculas. Es decir, no focalizarlo solo en esos grandes proyectos y creer de que el trabajo de la gestión de todo un grupo de gobierno, toda una ramificación de áreas de concejales está centralizado en hacer obras y ver obras, sino también el día a día. El mimar la gestión, el que un vecino le presente un escrito por unos barrancos y se le dé solución y que no se mire para otro lado. Que un vecino de un pueblo diga que su acera se ha roto y que se le preste atención y se vaya y se subsane ese problema y que se dé solución. Que la basura, tengamos unos jardines acorde a lo que antiguamente se caracterizaba el municipio de Yaiza, tener premios a nivel incluso internacionales o europeos o nacionales por esa vegetación, por esos jardines tan bonitos. Eso se ha perdido. Eso no se ha intentado. Había, había... Bueno, pero también aunque haya dinero es una gestión del día a día y eso es un mimo que tiene que mimar por nuestros diligentes, los que tienen la responsabilidad en cada área, dar soluciones diarias a los problemas diarios que nos enfrentamos. Tema de economía, el grupo de Oscar, además Oscar siempre se presenta como más un tecnócrata, como él no tiene, la verdad que mucho carácter, perfil político tampoco tiene, él se ha centrado en ofrecer una imagen de técnico. No sé si económicamente también han dicho que se encontraron él y el grupo anterior con una economía completamente en quiebra, arrastrando la crisis de 2008 y que la tienen ahora en perfectas condiciones, las arcas. Hombre, es normal, es decir, ellos que criticaban la ley que en su momento el Partido Popular a nivel nacional, la ley de racionalización del gasto que provocó que sacó el PP, que tanto criticaban las administraciones y que a día de hoy con esta pandemia se ha demostrado que gracias a esa ley se han encontrado y han podido afrontar esta pandemia sanitaria y económica a través de esos remanentes y superávit que ha sido provocado evidentemente por la gestión municipal pero obligado por una ley que en su momento se estableció para reflotar aquellas administraciones que muchas veces se endeudaban más de la cuenta y al final no eran viables como para presentar, para llevar a cabo la ejecución o incluso pagos de nóminas de los propios empleados eso lo ha provocado esa ley es verdad que todos han tenido que acatar ese tipo de directrices y si miramos a nivel de Canarias prácticamente todo casi el 90% de los municipios gozan de esa salud económica yo no voy a quitarle mérito al concejal de Hacienda en su momento Oscar Noda y actual alcalde de Yaisa Oscar Noda como concejal también y responsable de Hacienda a día de hoy no le voy a quitar mérito de su gestión pero también viene abocada a una directriz que tuvo que estar sujeta y también recordar de que el municipio de Yaisa ha contado con ese privilegio de regularizar una cantidad de hoteles que jurídicamente estaban de manera a legal se han regularizado y eso también el legalizar nuevamente eso o legalizar no estamos hablando de en torno a unos 20 y pico hoteles que se declararon en su momento de manera legal y a día de hoy quedan 3 por legalizar aquellos que se han legalizado y se le ha buscado un encaje dentro del nuevo plan general han tenido que pasar por las arcas municipales y pagar una licencia nuevamente urbanística por lo tanto eso ha sido un corchón importante económico para nuestras arcas municipales cosa que no va a suceder en futuras legislaturas en futuros años sino que tenemos que buscar otras alternativas de ingreso de viabilidad de emprendimiento de potenciar al empresariado dado que este gobierno evidentemente mira para otro lado y esa parte no la está cuidando y va a decir ha habido ayudas como por ejemplo si fuese San Bartolomé creo que es el único municipio que lo ha hecho ha habido ayudas a pymes al sector del taxi autónomos la verdad que miramos con envidia que para descanse Alexis Tejera fue un alcalde inteligente que activó en plena estado de alarma una ayuda de casi un millón y pico un millón cien de euros para la ayuda a los autónomos y empresarios de su municipio cierto es que echamos en falta nosotros en plena pandemia en pleno estado de alarma no quisimos hacer política del COVID de la situación que estábamos atravesando por el COVID pero si después de salir del estado de alarma y vernos ya ya no solo en una crisis sanitaria sino económica por las consecuencias del COVID hemos echado en falta y hemos criticado y seguimos pidiéndole y lo hemos pedido por activo y pasivo al alcalde y al grupo de gobierno que activara ayudas mecanismos necesarios para consolidar para no evitar para evitar la pérdida de las empresas que se están provocando debido a esta crisis en el municipio en Yaisa en Playa Blanca a día de hoy usted transita por diferentes calles que antes era difícil conseguir un local y se puede encontrar con unas calles comerciales locales cerrados que difícilmente llevan más de un año y pico cerrados y nadie se atreve a intentar volver a abrir eso es síntoma de que se sienten muchas veces abandonados desprotegidos que hay una presión fiscal importante y que eso te aboca a no dar ese paso hemos echado en falta pues esas ayudas por parte del grupo de gobierno actual que no ha articulado ¿las ha anunciado? no, es que no puede anunciar algo que no ha dado es decir, no ha dado no, no, que la iba a hacer no, no, no han dicho siempre se han excusado en la capacidad de competencia pero si usted como alcalde no es capaz de buscar herramientas necesarias para reflotar para mimar y para proteger nuestro tejido empresarial en el municipio más nos puede ir y más nos va y de hecho nos está yendo mal precisamente porque los autónomos los empresarios que nos encontramos y que generamos economía y que también aportamos con muchos impuestos a las arcas municipales para el bienestar y para la ejecución de esos grandes proyectos que usted me dice pabellón, etcétera etcétera con esos impuestos que aportamos se puede conseguir todo eso pues a día de hoy estamos desamparados olvidados por parte del grupo gobierno y nada más hay que decírselo también por ejemplo a un sector que lo ha pasado muy mal como el sector del taxi tampoco ha recibido ninguna ayuda por parte de la corporación municipal en este caso por los responsables que nos están gobernando esa es la situación y nosotros lo que decimos es que hay que tener tender la mano hay que buscar vías posibles y hay que reflotar nuevamente ya hemos hecho frente y hemos puesto protocolos para el sanitario ante el COVID ahora hay que poner protocolos y herramientas protectores de la economía que no podemos perder afortunadamente vivimos del turismo y cuando el turismo nos empieza a llegar pues empezamos otra vez a recuperarnos pero se sigue pasando por esas consecuencias del COVID y se está lastrando también a muchas empresas a no estar de la manera que se tenía que estar o a números como el 2019 lo que sí le quería decir ha hecho en falta y para activar ese tipo de medidas lo que hay que es estar en el termómetro de la realidad y estar al frente de la realidad hecho en falta que el señor alcalde o el concejal de comercio de vez en cuando pues se dé una visita por Playa Blanca que salga de la oficina que tiene en el ayuntamiento que vaya a Playa Blanca se tome un café por una cafetería vea la realidad comercial pase pase no yo no lo veo y yo no lo veo nunca lo he visto no lo he visto transitando por una calle Limones o la avenida Marítima zonas comerciales preguntando hablando con el empresario con los empleados oye como va esto después de la pandemia oye que falta que hay que hacer que cree usted que hay que hacer echamos en falta y se lo digo y el tiempo ojalá el tiempo no me dé la razón pero hay una calle importante la avenida Marítima y la calle peatonal la calle Limones comercial por excelencia en nuestro municipio todo 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 temo de que como este grupo de gobierno no sea capaz y se anticipe a que ya se lo hemos dicho las asociaciones de empresarios que allí nos encontramos políticamente se lo hemos dicho hay que actuar la calle avenida Marítima la calle Limones tiene que tener ya elaborado un proyecto ambicioso para su levantamiento total remodelación y actualizarlo a los tiempos modernos para invitar a ese turismo de calidad de que vaya a esa zona comercial el pavimento la luminaria lleva más de 30 años que no se cambia en esa zona es decir yo creo que hay que hacer cosas para dar la imagen de cuidado de apostar por esa calidad por un entorno más agradable más amable eso no se está haciendo y si se están creando zonas comerciales nuevas en este caso hablamos del nuevo hotel Yudaya que como bien sabe usted está en una zona ubicada en el puerto Marina Rubicón donde hay un puerto Marina Rubicón comercial que se está reactivando económicamente con las empresas que allí de restauración y comercios que se están ubicando el centro comercial Rubicón que allí se encuentra que también están haciendo esfuerzos para rehabilitar ese centro comercial y que de una vez funcione y justo enfrente que está el hotel Yudaya se creará en futuro una zona comercial también importante de un alto nivel ¿vale? entonces esperemos que no se nos desplace hacia esa zona todo el tejido comercial y empresarial y dejemos y dejemos morir una zona comercial por excelencia tradicional en nuestro municipio como es Playa Blanca Cae Limones Avenida Marítima se deje morir por culpa de unos responsables políticos de no actuar y hacer proyectos o elaborar proyectos o ejecutar obras vinculadas a la rehabilitación y mejora de esas zonas vale buena respuesta nos hemos ido de tiempo tenía una última pregunta y va un poco en clave política y era porque ya lo comentaste por los informativos pero no sé si se ha notado eso porque Dolores Corujo a través de una nota de prensa vino a decir algo así como que ahora ya se lleva bien con Yainza entonces para pensar reconoce que se llevaba mal eso ya no sé si en qué sentido crees tú que se lleva mal y echaba las culpas que era por en este caso por su socio de gobierno como nombre decía Jacobo Medina pero era el Partido Popular no sé si ahora se nota un acercamiento si antes había mala relación y si ahora realmente ha mejorado y en qué ha mejorado bueno en este caso a la presidenta del Cabildo Dolores le ha dolido mucho la ruptura de este pacto y le ha dolido mucho que el Partido Popular abandonara o bueno no abandonamos nos expulsaron la realidad es que nos expulsaron del Cabildo es decir la responsable de que el Partido Popular no esté en el Cabildo a día de hoy gestionando haciendo esa gran gestión y esa buena gestión y voy a ir más voy a ser valiente y lo voy a decir en ese pacto de gobierno durante estos dos años y pico yo como asesor que estaba allí le puedo decir que gracias a la gestión de las áreas del Partido Popular Loli Corujo puede presumir de lo poco que se ha podido gestionar o de lo mucho que se ha podido gestionar durante esta legislatura gracias insisto a la gestión de las áreas del Partido Popular que es la que le daba protagonismo para ella ir a los medios y decir lo que se estaba haciendo por lo tanto hombre evidentemente porque ha perdido a unos pilares fundamentales de poder llevarla a ella a unas nuevas elecciones elaborando nosotros y llevando a cabo la fortaleza de esa gestión de esa administración que eran las áreas del Partido Popular que bien lo estábamos haciendo ya no solo porque lo diga yo y si lo digo porque tengo conocimiento de ello sino porque también la ciudadanía te lo transmite y te lo decía que lo que se estaba viendo como gestión en el Cabildo eran las áreas y el protagonismo lo tenía el Partido Popular en su gestión en su buena gestión en el Cabildo aquí lo que hay es una clave electoralista que tanto Oscar Noda se ha prestado a ese juego como evidentemente la presidenta del Cabildo Oscar Noda porque le preocupa la presencia del Partido Popular en Yaisa en este caso del compañero Guayo y Juan Monzón que estamos haciendo entendemos una labor buena por el bien del municipio eso le molesta al señor alcalde porque en reiteradas ocasiones le molestaba y me reprochaba a mí en diferentes plenos que yo que estaba de asesor en el Cabildo intentara buscar las soluciones para Yaisa cuando yo le decía que yo no era responsable yo le podía echar una mano y le tendía la mano pero siempre me reprochaba eso yo creo que eso era síntoma de debilidad síntomas de que le preocupa la presencia de Juan Monzón o le preocupaba la presencia de Juan Monzón en el Cabildo y el Partido Popular en el Cabildo ahora parece ser que tanto Oscar Noda Upi y Loli van de la mano y parece que se ha acabado esta mala relación y se ha podido solucionar todos los problemas pues vemos como en el Golfo dado que el problema era del Partido Popular y la gestión del Partido Popular y la mala sintonía en el Golfo seguimos viendo cómo está ese socavón después de casi dos meses que nos hemos ido de ese gobierno sigue estando ese socavón y no se le ha buscado una solución al respecto esa buena sintonía no, por supuesto porque decíamos que claramente la culpa y los problemas eran por parte de Costa y creo que este grupo de gobierno aún teniendo esa gran relación que tiene ahora Yaisa y el Cabildo de Lanzarote tampoco han sido capaz será que Costa está buscando o tiene sus problemas lo que sí me preocupa es la no aprobación de los presupuestos en Yaisa el responsable es el alcalde concejal de Hacienda arrancamos este ejercicio de este año sin una aprobación de los presupuestos que es la herramienta importante y fundamental para poder tener partidas vinculadas a todas aquellas ideas y proyectos que tenemos que desarrollar es verdad que estoy convencido y seguro que la partida aquella que se incrementó en 240 y pico mil euros de publicidad y propaganda estoy convencido que en ese ejercicio de 2021 se ha gastado y se ha ejecutado el 100% porque lo que hemos visto de este grupo de gobierno es la publicidad y la propaganda vendiendo un pavillón deportivo por porcentajes con vídeos en numerosas ocasiones de su ejecución y lo que nos preocupa es también en reiteradas ocasiones gastos innecesarios como por ejemplo el concejal de cultura y de deporte que han ido hace en octubre noviembre a un viaje a Alemania gastos sufragados con las arcas municipales para una feria de maquinaria deportiva y demás no entendemos le pedimos explicaciones al concejal de cultura que por qué tuvo que ir a Alemania él de la mano del concejal de deporte para ver esa maquinaria vinculada al deporte y nos dijo que la decisión la tomaban ellos y ellos iban los que querían necesario por lo tanto ese derroche lo reprochamos y lo criticamos y tenemos que seguir apostando en la vía de ser políticos capaces de tener una política cercana de que sí que grandes proyectos sí pero también esa cercanía de gestión y de mimar el día a día en toda la responsabilidad que tenemos como gobierno y los que están gobernando en su responsabilidad en sus áreas estaba viendo que estaba mirando la libreta y digo todavía me sacan una ristra de temas tengo mucho más ya lo sé pero lo que no tenemos es tiempo Juan ha sido un placer muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias un placer las palabras de Juan Monzón lógicamente ya digo tiene ahí una lista que si la ven aquí no terminamos lógicamente es crítico que lidera en este caso Oscar Noda hablamos de bueno él decía que los presupuestos no se han sacado la verdad que creo no sé pero no sé si ha habido yo creo que ningún ayuntamiento todavía los ha sacado no quiere decir que el DJI no haya hecho bien las cosas es decir todos deberían de sacarlos pues sobre todo para tener ya desde un mes de enero empezar a arrancar que es lo que seguro que quieren todos los gestores del resto bueno hemos analizado varias de las cuestiones desde el gimnasio desde cuestiones desde los escombros determinadas cuestiones que se pueden hablar reconoce que hay obras importantes que se están haciendo pero él cree que también el vecino se queja diario de cuestiones que se pueden solucionar y en este sentido él lo critica nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video